Cuando estoy con ti, todo es diferente Si no estás conmigo, nada me da igual Cuando estoy con ti, todo es diferente Si no estás conmigo, nada me da igual Siempre me amas de sin condición Me dejaba tu amor con la pasión Ahora que te marchas voy a llorar Ahora que te alejas voy a sufrir Que diferente es cuando estoy con ti Nada es igual cuando estás conmigo Vamos con cariño Y nos vamos a Borucayo Para la orulla Dar a la bella perla de los Andes Cuando estoy con ti, todo es diferente Si no estás conmigo, nada me da igual Cuando estoy con ti, todo es diferente Si no estás conmigo, nada me da igual Siempre me amas de sin condición Me dejaba tu amor con la pasión Ahora que te marchas voy a llorar Ahora que te alejas voy a sufrir Por eso quisiera llorar por amor Por eso quisiera que felicidad Por eso quisiera llorar por amor Por eso quisiera que felicidad Sí, mami Vamos, ven y vejle Tócala como tú quieras Ay, ay, ay Vamos, Sonia Pásate, corazón Así Vamos, Sonia Desaparecida Otrieta Así se goza Con la caravana provisada Que siempre está en su corazón Otrieta Otrieta Una vez más